Vamos entonces en esta noche y esto nos dice así, aunque sea con problemas, pero a Cristo no le dijo. ¡Vámonos! Y que se oiga tu voz en esta noche, porque eso sí te la sabes, pues escuchen. ¡Y que viva Cristo! ¡Y que viva Cristo! ¡Y que viva Cristo! Aunque sea con problemas, pero a Cristo no le dijo. Aunque sea con problemas, pero a Cristo no le dijo. Aunque sea con problemas, pero a Cristo no le dijo. Aunque sea con problemas, pero a Cristo no le dijo. ¡Vámonos! Porque yo sé. ¡Que se oiga! ¡Bien lo sé! Porque yo sé. ¡Bien lo sé! ¡Bien lo sé! ¡Bien lo sé! ¡Bien lo sé que en la vida, ni Cristo me ha dado! Aunque sea criticado, pero a Cristo no lo dejó Aunque sea criticado, pero a Cristo no lo dejó Aunque sea criticado, pero a Cristo no lo dejó Aunque sea criticado, pero a Cristo no lo dejó Porque yo sé Bien lo sé que en la vida mi Cristo me ha dado Porque yo sé Bien lo sé que en la vida mi Cristo me ha dado Aleluya ¡Vamos todos! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba, arriba! Dale palmas ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba las palmas! 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 En esta noche la gloria es para Él Para Él, para Él En esta noche la gloria es para Él Ahora por la eternidad Para Él, para Él Para Él, para Él En esta noche la gloria es para Él Para Él, para Él En esta noche la gloria es para Él Ahora por la eternidad Para Él, para Él Para Él, para Él Aquí en San Marcos la gloria es para Él Para Él, para Él Aquí en San Marcos la gloria es para Él Ahora por la eternidad Para Él, para Él Para Él, para Él Para Él, para Él En Puerto Barrios la gloria es para Él Ahora por la eternidad Para Él, para Él Para Él, para Él Para Él, para Él Para un muy caminito a Cristo que busco Muy lejos caminé Ya en Puerto Barrios la gloria es para Él Ahora estoy contento con Cristo que busco Siento que en mi pecho Se ilumina de paz Se ilumina de paz Para Él, para Él